¡Suscríbete al canal! He estado revisando la lista de reproducción que la tenía un poquito parada de parando o lines a una base, o chises a una base, donde tenemos como parar canon ruses, fastpool, speedlinks, proxy barracas, de todo, ¿no? Y me he dado cuenta de que una de las cosas que me habéis pedido muchas veces, y ha surgido de vez en cuando en el stream, pero nunca me he puesto a hacer un vídeo sobre ello, es el proxy marauder. Marauder, que por culpa de Kure y de últimamente algún otro Terran, se ve en ladder posiblemente como el olín más practicado, ¿vale? A una base por parte de los Terran. Me lo hizo de Muslim el otro día, me lo han hecho varios Terran, y quiero enseñaros una replay donde lo detecto y lo paro bien, como se debe de hacer, con cierta facilidad, ¿vale? No es el proxy gordo gordo con dos barracas y tal, pero se pararía igual, más o menos, ¿vale? Quiero que entendamos cómo se escautea, cómo lo detectamos, y qué pasos tenemos que tomar por si acaso nos están engañando. Lo voy a ir explicando, ¿vale? La replay es muy corta, son tres minutos, como estáis viendo, es un proxy fallido del Terran, ¿vale? Vamos a darle caña por dos. Vais a ver lo de siempre, ¿de acuerdo? Vais a ver... Catorce pilón. Un misclick ahí. Dieciséis, vamos a darle un poquito más de caña. Dieciséis gate, con esa sonda escauteamos, diecisiete gas, lo de siempre, ¿vale? Y ahora veinte nexo, veinte cores, lo que hubiéramos hecho. Vamos allá, ¿vale? Vamos escauteando. Ya veis que el Terran tiene su barraca en el timing normal aquí, con un gas. ¿Vale? Gas primero, eso sí. Importante, ¿eh? Importante. Fijaros, vamos a ver ahora la build del Terran, ¿vale? Claro, gas primero no, pero si es muy temprano este gas, ¿no? A ver... No, es el gas estándar, ¿vale? Perdonadme. Tú entras a la base del Terran y va a aparecer estándar, pero vamos a ver cositas, ¿vale? Que le están faltando a este Terran. Y nos va a empezar ya el proxy aquí. Y van a salir unidades tanto desde esta barraca como desde esta barraca, ¿de acuerdo? Vamos a escautear y fijaros lo que vamos a ver. Y es muy importante el scout, ¿vale? En esta... Yo siempre os digo, recordad que tenéis un vídeo de cómo escautear a Terran y a Zerg siendo tú el Protoss. Ahí explico muchas cosas en tono genérico. Nos vamos a centrar, cogiendo esa base, ¿vale? En esto. Yo siempre os recomiendo que si sois oro, platino o incluso por abajo, no escauteéis en exceso. Porque no vais a sacar información que realmente necesitéis, ¿vale? Pero este scout, sobre todo desde su platino, diamante hacia arriba, sí que creo que es entendible, ¿vale? Y vamos a explicarlo. Ya está, venga, vamos para allá. Mira. Entramos. Llego. Barraca prácticamente terminada. Un solo gas. Muy bien. Ahora. Estamos por aquí, mineando un rato. Fijaros. La barraca, ¿vale? Ha terminado. El orbital normalmente te lo tienen que timear para empezarlo. Bajamos. Fijaros, ¿vale? Yo podría haber escauteado si empieza o no empieza el orbital. Pero sobre todo, lo más importante, el timing de la expansión. Que ya, al 1.37, justo, justo, justo donde lo he parado, te puede caer la expansión. Fijaros. 250 de mineral, más los 150 de esta barraca, son 400. En este timing, el Terran ya te está intentando plantar la base. Y él está fingiendo. Él tiene aquí dos VCs para fingir que me lo está plantando. Yo hago así como que bloqueo un poco, me voy, y nada, ¿vale? El orbital sí que lo está empezando. Luego aquí nos habría engañado. Puede o faltar el orbital y que él esté usando esos 150 de mineral para esta barraca, o te puede faltar el CC, ¿vale? Si están las dos cosas, no tiene dinero el Terran para hacerte un proxy, ¿vale? Entonces, yo cojo, llego y veo que no, que no, a ver, no, 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 incluso sale el marine, no, 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 vale. Ya está. 1.53. Te he dejado espacio, no has hecho el Command, tienes dos VCs aquí como fingiendo que estás, vale. Y un marine que ha venido a matarme. No tiene por qué. Puede estar haciendo el CC aquí arriba, ¿eh? Mucho cuidado. Puede estar haciendo el CC aquí arriba y ser un engaño, ¿vale? Pero yo tengo que jugar safe y estándar por si acaso, ¿vale? Yo ya he hecho mi 20 core, 20 nexo. De acuerdo, en este caso, perdón, estoy jugando muy safe ahora contra Terran y aquí me viene bien, ¿vale? He hecho 20 core, 20 nexo y creo que ahora he hecho... No, perdónate, voy a revisar este replay. No, he hecho 20... Joder, pues me lo paro, me lo paro, ¿eh? Aún así. Jugar safe, ¿vale? Hacer 20 core, 20 nexo y ya luego sonda pilón, sonda gas, como queráis, ¿de acuerdo? Porque así os va un poquito antes el primer stalker y todo eso. Pero bueno, ya veis que se puede parar igualmente, ¿vale? 20 nexo, 20 core, sonda gas, un gate spam de toda la vida, ¿vale? Sonda pilón. Y yo aquí ya sé que puede haber un proxy, ¿vale? Ya sé que puede haber un proxy. Entonces, en ese mismo momento, mi sonda se va a ir a scautear, fijaros, zonas de proxy. Proxies cercanos a mí, que son los que me preocupan. Si me ha hecho aquí algo muy lejos, me da tiempo a pararlo de sobra, ¿vale? O si me ha hecho proxy aire, ¿de acuerdo? Me preocupa menos porque va a tardar un mínimo en llegar. Tiene que hacer la fábrica y luego tiene que hacer el starport. Además, había un solo gas, es raro que sea un proxy starport, ¿vale? O sea, yo tenía indicios de que si había un proxy, era una barraca o una fábrica con helions o algo así como mucho, ¿vale? Entonces, yo aquí tengo la suerte de que lo scauteo más o menos pronto, ¿vale? Porque el terran ha sido greedy y me ha puesto la barraca muy cerca en mi tercera. Un buen terran es posible que en vez de ahí, como me hizo The Muslim Mami, te lo haga, por ejemplo, aquí. Porque es raro que scautes ahí directamente. Vas a subir por aquí, vas a bajar por aquí, ya lo ha sca... Eventualmente lo acabarás scauteando, pero no es lo normal. Yo igualmente, ¿de acuerdo? Según tengo la sospecha de que puede ser un proxy, scautee o no, ¿vale? Yo voy a bajar una sonda para hacer una batería lo antes posible. O sea, según acaba el core, es stalker, warp gate, una batería bajo, ¿de acuerdo? Cronobusta al stalker, de el tirón. Del tirón. Cronobusta al stalker, ¿vale? Y vamos a meter por lo menos dos stalkers antes de empezar cualquier tecnología. Incluso, si queréis, podéis hacer un segundo gate, ¿vale? Yo aquí lo que hago, cuando ya lo he scauteado, cuando ya tengo esta información, si os ocurre, que es lo ideal, ¿vale? Es meter incluso una segunda batería, ¿de acuerdo? Fijaros que yo estaba scauteando, esto es que iba en piloto automático, ¿eh? Estaba incluso scauteando por dentro de la base, etcétera, ¿vale? Si la sonda que me ha matado aquí con el marine hubiera sobrevivido, seguramente esa sonda estaría scauteando también esta parte del mapa, ¿vale? Y como os enseño en mis vídeos de parando proxys Terran, he hecho este scout con una sonda y la otra hubiera hecho la otra zona, para intentar scautear el 80% del mapa, más o menos, ¿vale? Meto una segunda batería, stalker 1, stalker 2... Fijaros que tengo un par de sondas abajo, no he llegado ni a saturar el gas, incluso podríais bajar alguna sondita de aquí a minear aquí. Y lo más importante con este proxy. Especialmente si aquí te aparecen ahora dos marauders, porque ni siquiera esta barraca estaba aquí. Tú al entrar ves que esta barraca no está, y te ha hecho las dos barracas en proxy. Así me lo hizo de muslim a mí, ¿vale? El marauder te va a llegar más o menos en el mismo timing, ¿de acuerdo? Pero te van a llegar dos marauders. Es muy peligroso. Necesitas pulear tus sondas. Necesitas coger 4 o 5 curros, y atacar y tirarte de cabeza, y ser tú el que le hace bola de nieve a él, y no él a ti. Es decir, yo te voy a ir matando a ti, los marauders, poco a poco. Voy a ir además acumulando unidades. Voy a tener mis batteries operativas. Y no vas a llegar a tener ese número de marauders tan roto que pueden prácticamente one-shotearme stalkers y que las batteries no me sirven de nada, ¿vale? Aquí le veo aparecer. Me tiro a atacar directamente con sondas y el primer stalker. Ya sale el segundo, ¿vale? Me echo un poquito para atrás para esperar a que salga la battery, por si acaso, ¿vale? Y me tiro con todo, ¿de acuerdo? Fijaros, me da igual perder las sondas. Por favor, no tengáis miedo a perder las sondas. Y si yo iba a tener aquí 4, hubiera regalado las 4. Tú tienes dos nexos para hacer sondas de 2 en 2, y él tiene un command center. Y además, te está regalando él también 3 o 4 VCs. Saca las sondas sin miedo. Cuando ya tenemos la battery, mientras no haya 4 o 5 marauders, puedes seguir pegando mientras estés cerca de ellas, ¿vale? Y desde aquí, tira un overcharge cuando sea necesario, pero sobre todo, perseguir un marauder y dejarlo muy tocado. Perseguir otro marauder y dejarlo muy tocado. Contra un buen Terran no vas a llegar a matar el marauder, a lo mejor, ¿vale? Pero los vas a dejar muy tocados. Cuando el Terran quiera entrar, puedes snipear esos marauders más adelante, ¿vale? Aquí ya está, está parado. Está parado, ¿por qué? Buen scout y buena reacción. La battery, lo antes posible. Sondas abajo, aunque no hiciera falta todavía, para pulear y que tanquearan parte del daño. Con eso le hemos cancelado el primer búnker, le hemos matado los dos primeros marines. Ya ha perdido... Esa bola de nieve que te puede hacer el Terran, si te pilla por sorpresa, ya ha sido anulada completamente, ¿vale? Y poco más. LOL, y se sale. Buen scout, buena reacción. Fijaros, yo estoy cronobusteando, stalkers a saco. No tengo más dinero, ¿eh? No paro de hacer mis sondas, porque me van a servir para tanquear daño. Cronobusteando stalkers a saco. Como mucho, un segundo gate. Pero ojo, porque no te va a dar el dinero. Prefiero que metáis dos, tres batteries y un pilón más incluso, por si te lo intentan snipear, ¿vale? Y que vayas sacando stalkers todo el rato y desde el principio tengas la suficiente... Eso, pues que te vaya todo rápido, la battery, los stalkers, le puedas hacer bola de nieve, reaccionar rápido, tal, ¿vale? Es lo ideal. Y si desde aquí queréis transicionar, no metáis blink. Es un doble o triple barraca que te van a transicionar a bio. Si el push no funciona, ¿vale? Y se queda una partida igualada. Robótica, algún inmortal que le hace 50 de daño al marauder y desde ahí colosos o lo que queráis, ¿vale? Y ya está. Esta partida se acaba aquí. Os dejo un vídeo de 11-12 minutitos, cortito y al punto, ¿vale? Parando o lines a una base. Me lo habíais pedido, así que aquí lo tenéis. Os voy a dejar esta replay en el Discord subida, ¿de acuerdo? Para que podáis disfrutar la replay por vuestra cuenta y analizar todo lo que queráis. Espero que os ayude, espero que os sirva, no me enrollo más, ver el vídeo las veces que necesitéis, gracias por el apoyo, like y suscribiros, que ayuda muchísimo, porfa, y nos vemos en el siguiente. Sección de comentarios para todo lo que queráis. Leo y respondo a todo. Un abrazo enorme. Chao.